Ayer tuve un sueño, te busque en mis carpetas, en mis archivos de computadora, pensé encontrarte ahí, pensé encontrarte, busque la carpeta fotos, clic clic, izquierda, entré a Jorge, de ahí salí de ese, entré a Cice, de ahí salí de ese, entré a amigo de la vida, de ahí salí de ese. Entonces te busque y te busque, en muchas carpetas, en muchas más carpetas, hasta que te encontré. Estabas escondida, ahí guardada, archivada, clic 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 y más clic. Pobre de ti, pobre de mí, y se escuchó una canción de fondo, era una canción de la F que decía, para conflictuarte, para gijonearte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ojos verdes que te veo echada, tirada sobre piedras maltratadas. ¿Dónde estás? Por favor escucha esto. Te quiero, te quiero mucho, te quiero tanto, te quiero poco, y te quiero todo el resto de lo que queda, de eso llamado amor. Te extraño, te extraño mucho. Te extraño, 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 te extraño. ¡Gracias!